santo de hoy 10 de septiembre beato francisco gerate el beato francisco gerate nación aspeitia guisposa en el año 1857 se sintió muy pronto inclinado a la vida religiosa concretamente en la compañía de jesús hizo el noviciado en pollamne y los votos religiosos en 1876 sólo tuvo dos distintos en su vida religiosa 11 años en la guardia como enfermero y sacristán desde 1877 a 1888 y 41 años y medio en de gusto como portero y sacristán así fue de sencilla su vida el santo portero de gusto como se le llamó hizo de la portería su gloria y su corona allí dio gloria a dios allí sirve a sus hermanos sólo hizo tres salidas en esos 41 años tres días en lolalla en 1921 para celebrar las fiestas centenarias de la herida de su ilustre paisano san ignacio de pamplona un día en orduña en 1927 para asistir a las bodas de oro de su hermano ignacio y un día en enfermería en 1929 menos de un día a las pocas horas iba a encontrarse con el portero del cielo el decreto de virtudes heroicas le llama el santo de la vida ordinaria cifró la santidad en cumplir a la perfección su obligación por ello veneramos en él karate el santo de la vida profesional es un profesional santo un santo profesional hizo el ordinario extraordinariamente bien no tuvo erosidades específicas ni actos heroicos deslumbrantes esto recuerda lo que en el divino impaciente de pemán aconseja ignacio a javier no hay virtudes más eminente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer la mejor escuela para el karate fueron los ejercicios de san ignacio estar siempre dispuesto para venir en perfección en cualquier estado o vida que dios nuestro señor nos diera a elegir piense cada uno que tanto aprovechará en todas cosas espirituales cuanto saliera de su propio amor querer e interés karate fue pura entrega a todos en todo día y noche sin preferencias como no fueron los pobres nunca tuvo tiempo para él ni puentes ni vacaciones no distinguía entre actividades naturales y sobrenaturales en todo adoraba a dios en todo servía a los hermanos voy señor decía cuando querían algo de él el hermano finuras le decían los alumnos el hermano iba sonriente y ágil por el inmenso edificio de la universidad como endiosado veía a dios en todo en todos sonreía suave y afable con todos cuidaba de todo porque amar es servir servicilidad inagotable envuelta en afabilidad día y noche a todos horas el 16 de octubre de 1985 era solemnemente beatificado el humilde portero de gusto por el papa Juan Pablo II y acto y acto y acto y acto